entonces vamos a ver un poco por qué Kotlin, qué ventajas tiene y por qué esto pues no como les decía, no solo en Android sino en otro tema como microservicios está cogiendo mucha fuerza entonces Kotlin es un lenguaje conciso los que vienen de pronto del mundo Java como yo, pues se van a dar cuenta que drásticamente reduce la cantidad de código que uno escribe entonces en esta primera línea donde yo digo data, class, customer ahí defino prácticamente todo lo que haría en Java en unas 20 líneas de código mientras yo hago los getters, los setters y eso pues obviamente es un indicador de calidad que son la cantidad de líneas de código y también pues da muchísima mayor claridad de no tener que estar escribiendo código y haciendo clases tan extensas tiene compatibilidad y 100% un lenguaje de programación funcional entonces aquí ven por ejemplo utilizar una expresión lambda yo puedo hacer una transformación de una lista simplemente filtrando los valores que cumplan esta condición en este caso los valores que sean mayores a cero y esto va a devolver el valor entonces también súper claro en una sola línea podemos crear obviamente los singletons entonces simplemente puedo crear objetos estáticos adicional a esto es un lenguaje seguro entonces uno de los grandes problemas con java son los null pointer exceptions entonces Kotlin resuelve esto y la forma en que lo resuelve que ustedes van a ver y de pronto los que son nuevos en este lenguaje es el signo de interrogación cuando yo declaro una variable primero para declarar variables tenemos dos palabras reservadas entonces yo puedo utilizar var que sería una variable y val que sería un value que vendría siendo una constante es decir un valor que no va a ser modificado después en la sintaxis le doy el nombre de esa variable dos puntos el tipo de la variable si le agrego la interrogación quiere decir que el valor puede tomar nulo pero si no como ven aquí en el ejemplo pues yo como no le definí el tipo con interrogación pues a nivel de compilación me va a prevenir que yo le asigne nulo a ese valor lo cual pues como ustedes saben va a prevenir un montón de errores y lo otro es el casteo de tipos entonces si yo simplemente verifico si un objeto es de cierto tipo yo directamente puedo ya ejecutar las operaciones sin tener que hacer transformaciones de un tipo de datos a otro y finalmente pues es interoperable que es para mí es la principal razón por la cual este lenguaje va a seguir creciendo y es que tiene 100% compatibilidad con la máquina virtual de Java entonces todas las librerías que han utilizado y que han escrito o que hayan utilizado en Java pues las pueden utilizar 100% en Kotlin y además de esto hay una compatibilidad que está creciendo con otros lenguajes entonces ¿qué se puede hacer por ejemplo con Kotlin? yo puedo crear un módulo de la parte lógica y lo puedo aportar a otra plataforma como iOS Kotlin como ven es un lenguaje súper limpio en sintaxis entonces aquí estamos viendo pues los componentes mínimos que digamos uno utiliza en Java para el tema de programación orientada a objetos entonces aquí tenemos el tema de interfaz para los que no conocen el tema de programación o son nuevos las interfaces es una forma de definir contratos de definir comportamiento donde yo simplemente defino un nombre y unas funciones definiendo lo que quiero que hagan y después simplemente lo que hago es en este caso la clase persona que tiene un ID y un nombre en este caso los dos puntos sería como el equivalente a la extensión implementa en Java digamos que este implementa estas dos interfaces la interfaz serializable que le permite serializarse para hacer transferencia de datos y la clase user que es la interfaz user que fue la que definimos acá anteriormente aquí tenemos otra clase entonces aquí si se dan cuenta cómo se definen los arrays yo puedo simplemente asignarle el valor no tengo que declarar el tipo y los ford son muy parecidos los que de pronto conocen Python la sintaxis es muy parecida a Python y pues otra cosa que no se se dieron cuenta pero Kotlin no lleva punto y comas al final de cada instrucción entonces eso lo hace también un poco más libre listo entonces miremos ahora sí el IDE para crear aplicaciones en Android el IDE se llama Android Studio y el IDE es simplemente el nombre que se le da a la herramienta que se utiliza para crear software entonces miremos qué características tiene eso aquí tenemos la vista ahorita igual vamos a hacer un demo y vamos a ver cómo se crea una aplicación pero para que se familiaricen un poco esta sería la estructura de una aplicación Android entonces ¿qué tenemos? tenemos prácticamente tres partes principales la primera es el manifest el manifest es un XML donde se definen los permisos digamos la configuración o componentes de la aplicación ya vamos a ver qué componentes son tenemos el paquete Java que de hecho esto ya no va a ser Java sino va a ser Kotlin todavía eso no se ha cambiado pero en algunos digamos si miran por ejemplo frameworks como Springwood ya esos utilizan aquí Kotlin por definición pero aquí prácticamente pues va el código y es en la parte donde vamos a trabajar la carpeta de REST es de resources son los recursos mencionábamos anteriormente entonces aquí se definen las vistas en los layouts con XML los drawables que son los recursos visuales el bitmap que vendrían siendo los recursos o los iconos el icono de la aplicación en diferentes resoluciones y en el Vodis yo puedo definir valores como los colores los textos y otros recursos y la última parte son los Gradle Scripts entonces los Gradle Scripts es el Gradle es el sistema que utiliza Android ahorita lo vamos a explicar más en detalle entonces aquí están todos los archivos relacionados con con ese build system que simplemente es pues aquí utiliza lo que se llama el Gradle Wrapper y es que incluye los binarios de Gradle para que yo tenga portabilidad y pueda compilar y ejecutar este proyecto en cualquier parte una vez yo abro mis mis actividades o mis archivos en la vista derecha pues aquí es donde los voy a explorar en la parte de arriba tenemos todas las herramientas entonces aquí con el botón play puedo ejecutar mi aplicación con el escarabajo pues puedo ejecutarla en modo debug entonces yo simplemente puedo hacer doble clic a cualquiera de estas líneas y ahí agrego un punto de depuración podemos hacer el debugging como lo han hecho seguro en otros lenguajes en otras tecnologías en la parte de la izquierda tenemos diferentes herramientas ahorita las exploramos más adelante cuando ya creemos el proyecto real Android Studio tiene un editor de layouts que es está muy bien diseñado diseñado y esto les permite muchísimo pues digamos aprender y saber qué componentes pueden usar entonces aquí en la parte izquierda van a tener la paleta de componentes de hecho cuando yo empecé a aprender Android pues esto fue una muy buena herramienta para saber con qué elementos yo contaba y aquí simplemente pues le pueden ir haciendo drag and drop y este es un nuevo componente relativamente reciente de Android que se llama Constraint Layouts donde uno define pues las restricciones para que los layouts tengan digamos una configuración dinámica y sean responsivos porque como ven pues la misma aplicación de hecho si ustedes no hacen ningún tipo de modificación ya les va a funcionar tanto en teléfonos como en tablets pero depende de este tipo de layouts y configuraciones dinámicas que ustedes utilicen para que sea responsiva o no y el mayor secreto ahí es jugar con estas dos propiedades que son obligatorias de cualquier vista que es el layout width y el height y este width y height es el ancho y el alto de los componentes entonces aquí yo puedo definir tres valores está wrap content que es simplemente el caso el que tenemos acá que va a utilizar tanto espacio como necesite en este caso lo que hace es usar el espacio del texto button y si yo le pusiera el otro valor que es fill parent match parent es lo que va a hacer este va a expandir y va a ocupar tanto espacio como tenga la otra parte que tenemos en el proyecto es gradle entonces gradle como les decía es un sistema para automatización y para hacer la compilación y manejo de dependencias de android esto por debajo utiliza maven de hecho si se dan cuenta acá donde dice dependencias pues estoy utilizando los artefactos de maven estos son repositorios que están en línea en los cuales yo incluyo dependencias el archivo build.gradle tenemos dos en un proyecto está el de app y el de application el de application prácticamente no lo vamos a modificar mucho porque con eso yo lo que puedo hacer es crear arquitecturas modulares donde tengo varias subaplicaciones y por medio de este lo que hago es pues digamos compilarlas y hacer dependencias dentro de ellas el app es el que vamos a modificar entonces si se dan cuenta las primeras líneas lo que le hace es aplicar un plugin es decir utiliza plugins que han escrito otros fabricantes y con esos plugins pues él sabe cómo compilar una aplicación de android cómo compilar una aplicación de android que está escrita en Kotlin y este Kotlin Extensions pues nos ayuda también un montón a facilitar un poco el proceso de desarrollo sin tener que escribir tanto código lo siguiente que encontramos ya es el tag android dentro de este pues está la configuración del proyecto entonces aquí está el compile SDK version más adelante vamos a ver esto son las versiones del API entonces aquí la recomendación es siempre apuntarle a la más reciente para que tengan las librerías más actualizadas y el min SDK version es la mínima versión de android a la cual queremos que nuestra aplicación funcione entonces va a funcionar desde la 16 hasta la 29 el target SDK siempre debe ser igual al compile SDK y ya lo otro pues son digamos los códigos de versionamiento entonces este version code es un consecutivo ese consecutivo es el que el Play Store utiliza para notificar a los usuarios que la aplicación se actualizó si yo lo cambio a dos o de hecho si yo no lo cambio intento subir una APK a la Play Store pues él me va a decir que ya existe esa versión entonces tiene que incrementarse y este version name si es un nombre en texto que puede usar ya digamos el equipo de desarrollo el que ellos pues vean conveniente lo siguiente que encontramos son los build types entonces yo aquí puedo configurar dinámicamente mi aplicación para los diferentes entornos de desarrollo entonces aquí está la versión de release este tiene dos características diferentes y es que tiene el yo le puedo digamos habilitar el minify que lo que hace es disminuir un poco el tamaño de las clases y el pro guard que viene siendo las reglas de ofuscación digamos post procesamiento entonces lo que hace es desordenar un poco los archivos y eso lo que hace pues es de alguna forma impedir un poco temas de ingeniería reversa que puedan descifrar el código de mi aplicación y finalmente las dependencias entonces aquí es donde yo incluyo las dependencias de mi proyecto de Android y aquí también pues las dependencias para ya todo el tema de pruebas unitarias miremos entonces cuáles son los componentes principales de Android los componentes principales de Android son cuatro que estos cuatro pues justamente se relacionan entonces aquí tenemos un snapshot de lo que sería el manifest que es un XML entonces aquí está el application tag donde se define toda la configuración de la aplicación entonces yo puedo decir si tiene full backup content si yo pongo este flag en true y desinstalo el APK van a quedar archivos locales entonces hay que tener cuidado con eso aquí está el DIM que es la forma de estilizar la aplicación y una forma organizada y acá ya empiezo a definir los componentes entonces defino mis activities que vendrían siendo los controladores que manejan cada una de las vistas o las diferentes vistas dentro de la aplicación también defino acá los service los servicios son digamos clases especiales que pueden correr servicios en el background sin que tengan un componente visual pero esto se utiliza mucho por ejemplo para procesamiento o sincronización de datos sin que el usuario vea o por ejemplo aplicaciones que hacen seguimiento de posición de usuarios usando el GPS pues crean servicios que corren en background y lo que hacen es reportar datos a un API pero no tienen nada digamos de interfaz gráfica los receivers es otro componente de Android entonces la manera en que funciona Android es por medio de unos mensajes especiales que se llaman intents y estos receivers simplemente lo que yo puedo hacer es que reciban esos mensajes y de alguna forma atiendan un evento entonces un ejemplo acá yo puedo crear un broadcast receiver el sistema operativo tiene sus propios broadcasts para eventos por ejemplo que el celular tiene baja batería entonces yo me puedo suscribir para que me notifique cuando el teléfono tenga batería baja o por ejemplo cuando hay un cambio de conectividad cuando ya no hay digamos conectividad de wifi sino conectividad de LTE o de GSM o de cualquier tipo de conectividad y este provider serían los últimos elementos los content providers que es para manejar todo el tema de acceso a archivos entonces para manejar bases de datos uno utiliza un content provider lo que pasa es que ya uno usa librerías que hacen un poco de abstracción pero el content provider lo que hace es permitirnos usar archivos y en este caso este particular lo utilizamos para escribir el storage externo para cuando uno toma fotos y quiere guardar el archivo de la foto otro componente que de alguna forma es el más utilizado en Android es lo que se conoce como el contexto entonces tenemos dos tipos de contexto en Android y el contexto es lo que me permite acceder todo este tipo de recursos que ya vamos a ver cuáles serían entonces los dos contextos es el contexto de la aplicación que es un singleton que simplemente yo lo puedo acceder para precisamente acceder servicios del sistema o estos recursos y las actividades que son los controladores principales tenemos los intents los intents entonces son unas clases que yo creo para lo que les decía emitir mensajes y para instanciar estos componentes especiales todo se hace por medio de intents los intents tienen dos tipos están los intents implícitos y simplemente yo le puedo decir quiero que haga esta acción por ejemplo haga una llamada con esta aplicación o quiero que abra una ubicación en mapas pero que utilice Waze entonces yo ahí hago algo implícito y el explícito yo simplemente le digo que inicie algún tipo de servicio y él me puede mostrar un mensaje o no que sería por ejemplo acá yo seguro les ha parecido este tipo de diálogo que ustedes van a compartir un texto pero entonces les pregunta al usuario por qué aplicación quieren compartir el texto entonces este sería un ejemplo de un intento explícito yo le digo la acción del intento que se llama send es una acción definida del sistema operativo le envío el extra el extra es el texto que va a compartir el tipo de texto esto podría ser también una imagen o otro formato y aquí ya le digo start activity que es un método que extiende todos los los contextos en este caso la clase activity le envío el intento y el de una va a mostrar este mensaje al usuario para iniciar una actividad que sería por ejemplo algo que muchas aplicaciones seguramente van a tener que es pasar de una pantalla a otra entonces ahí lo que yo hago es iniciar una actividad lo mismo entonces creo un intent este intent necesita como primer parámetro el contexto que sería dice en el caso que estemos dentro del contexto de la actividad y el segundo va a ser la clase de la digamos la actividad como tal esto también es algo muy de Kotli en Java pues simplemente uno le daba el nombre del archivo punto class en Kotli uno hace dos puntos dos puntos class punto Java y ahí ya le da estar intento ah bueno acá tenemos otro componente que no hemos mencionado que son los fragments los fragments hacen parte de las actividades un fragment no puede existir sin una actividad y simplemente como su nombre lo dice son pequeños fragmentos para poder reutilizar un poco la parte lógica de la aplicación y yo por ejemplo si quiero tener una lista de elementos que voy a usar en varias partes pues lo que hago es generalizar un poco y crear un fragmento que maneje listas de componentes y simplemente lo que hago es utilizar ese código en diferentes partes de la aplicación el otro componente que les decía es el servicio entonces lo mismo como inicializo un servicio creo un intent le envío el contexto le envío la clase él ya crea el intent como tal y le digo start service dentro de este intent yo podría también utilizar lo que se llama el bundle podría enviar datos directamente a cada uno de estos componentes que es la forma que seguro pues van a tener que enviar datos de alguna parte de la aplicación a otra entonces se puede hacer por medio del intent también y lo otro es registrar un broadcast receiver entonces aquí está el ejemplo que les decía aquí yo creo un receiver que es una clase que implementa el broadcast receiver y esta clase simplemente le digo que tenga un intent filter que lo que haga es connectivity action entonces le digo que agregue la acción cuando haya un cambio a modo avión y le digo que registre el receiver entonces la clase receiver va a tener un método que implementa que es on receive que cuando este evento ocurra pues él va a ejecutar el código que esté dentro de ese método y el manifest como les decía anteriormente es el archivo más importante y el metadatos de la aplicación entonces aquí también yo debería definir los permisos entonces si mi aplicación se va a conectar a internet tengo que ponerle android permission internet aquí están los intent filters estos intent filters es justamente como las actividades saben que mensajes atender y que no por medio de las acciones yo puedo decir si esta actividad por ejemplo puede hacer llamadas si esta actividad puede recibir mensajes puede recibir texto entonces ahí lo que se utiliza son los intent filters listo miremos entonces uno de los mayores o si no el mayor reto de android que es la fragmentación es cuando uno crea aplicaciones para android a diferencia de otras plataformas como ios ves que simplemente habrá máximo 6-7 versiones de iphones diferentes pantallas pues en android es otro cuento entonces esto es una infografía entonces aquí tenemos dos tipos de fragmentación una es por dispositivo entre las digamos diferentes marcas y aquí pues que es lo que pasa cada dispositivo tiene diferentes tamaños de pantalla diferentes resoluciones y diferentes versiones de android y acá si está digamos agrupado por marca que de hecho este chart pues no es tan reciente pero estoy seguro que sigue siendo algo muy parecido porque Samsung pues es digamos el fabricante que utiliza android que tiene mayor porcentaje de mercado pero como les decía pues ellos lo que hicieron fue personalizar un poco porque como el código es abierto y ponerle su propia capa de aplicaciones con su propio diseño entonces la recomendación es que si o si si ustedes quieren salir a producción pues conseguirse un dispositivo Samsung y probarlo porque me ha pasado en casos que mi aplicación funciona perfecto y la corro en un dispositivo Samsung y no funciona sobre todo dispositivos viejos que de pronto ellos hicieron algunos cambios de funcionalidades digamos core entonces ahí la recomendación pues es siempre probar en dispositivos reales y utilizar los que tienen pues gran porcentaje de mercado el otro tipo de fragmentación que les decía son los sabores de Android entonces aquí esto casi que cada seis meses están sacando una nueva versión y lo que hacen es incrementar pues el nivel del API esto pues le han puesto por convención nombres de postres aquí ni siquiera está este no está actualizado pero ya están la nueva con la versión número 29 y ellos tienen un porcentaje de mercado entonces aquí a la final lo que uno tiene que apostarle es pues primero mirar a qué países yo quiero sacar mi aplicación digamos que el mercado de Latinoamérica pues si tenemos obviamente un mayor porcentaje de dispositivos que no tienen la última versión de Android entonces lo ideal sería que le apuntaran a que su aplicación funcionara desde la versión 15 y de ahí en adelante y ahí eso pues les daría más o menos como un 98% igual ahorita cuando creemos la aplicación pues van a ver que el mismo IDE les muestra el porcentaje una vez empiezan a crear su proyecto y lo otro que les decía son los tamaños de pantallas entonces cuando ustedes ven la carpeta de resources o de recursos van a ver que van a encontrar carpetas con los sufijos XXHTP que esto es resolución pues extra alta esto es baja resolución media esto es digamos para televisores esta es definición alta y lo mismo los tamaños de las pantallas entonces hay unos que ellos categorizan como small si ustedes miran la documentación ahí les dice específicamente cuáles son los rangos de las pantallas que entran como small los extra large y los large entonces ahí como hace uno para enfrentar esa fragmentación y crear una aplicación que funcione para todos los dispositivos y la receta o el secreto está en lo que se llama recursos dinámicos entonces lo que les decía con el contexto Android lo que hace es que dinámicamente usa de acá los recursos que él digamos necesita de acuerdo a las configuraciones del dispositivo entonces si se dan cuenta acá este por ejemplo el fragment main este es un xml que justamente define la vista del fragmento main pero si se dan cuenta está duplicado el segundo tiene entre paréntesis land este land lo que significa es landscape entonces si ustedes abren la estructura de los archivos van a encontrar que este está dentro de otra carpeta entonces ¿qué es lo que va a hacer Android? lo que va a hacer es mirar la configuración actual del dispositivo si yo tengo un teléfono y lo tengo en ubicación de landscape él va a tomar este archivo pero si lo tengo en portrait pues va a tomar este lo mismo aplica para los dimensions entonces yo aquí si quiero hacer una aplicación bien hecha pues yo debería por ejemplo cambiar las dimensiones entonces el padding o los márgenes se definen en dp que son pixeles independientes de la densidad entonces yo debería tener varias configuraciones entonces aquí pasa lo mismo tengo el archivo diamonds duplicado y este tiene entre paréntesis w720 dp ¿eso qué quiere decir? que los dispositivos que tengan un width es decir un ancho mayor o igual a 720 dp que esto prácticamente serían ya las tablas desde 7 pulgadas lo que van a hacer es obtener las dimensiones entonces yo este archivo se va a ver igual solo que aquí el main activity padding el valor que es lo que está dentro del tag no va a ser 20 dp sino puede ser por ejemplo 40 entonces ahí él dinámicamente él se empieza a ajustar y eso aplica para cualquier cosa entonces yo podría crear una dimensión para los dispositivos que son extra large o para los que tienen un height mayor a tal o los que son solo para televisores utilice esto entonces con recursos dinámicos es que uno resuelve en cierta medida el tema de fragmentación ¿cómo se hace para crear los recursos? entonces como les decía con los qualifiers cuando yo le doy clic derecho y ahorita lo hacemos en el IDE para que vean el ejemplo él me sale digamos este diálogo entonces yo aquí le doy un nombre al archivo yo debería pues usar el mismo que está acá entonces si es para dimensiones pues usar dimensions y ya después lo que le hago es agregar digamos un qualifier en caso que lo necesito entonces por ejemplo para el caso de tener un layout para landscape y otro para portrait yo escojo el qualifier de orientation lo agrego acá y ahí me salen los valores ahorita miramos el ejemplo para que vean las posibilidades y lo mismo para el tema de hacer aplicaciones multidioma entonces ¿cómo funciona? yo creo otro archivo que se llama string pero le agrego un qualifier que es el country code y en ese country code pues selecciono el idioma que yo quiera de hecho uno puede incluso llegar a localizar porque obviamente así hablamos el mismo idioma en muchos países de Latinoamérica pues tenemos dialectos diferentes y jergas diferentes entonces yo podría personalizarlo incluso al nivel de crear uno para Colombia otro por ejemplo para Bolivia y así sucesivamente entonces cuando ustedes crean este archivo él les va a crear digamos les va a colocar el icono con la banderita y les va a colocar aquí el sufijo es pues ya el país dependiendo de lo que hayan creado y lo que yo hago es simplemente duplico entonces estos son los recursos de tipo string que son todos los textos entonces aquí una buena práctica y una recomendación todos los textos que existan en su aplicación deberán estar sí o sí definidos en el strings.xml porque traducirlos pues va a ser muy fácil yo no voy a tener que tocar nada de código sino simplemente creo un strings con el locate dependiendo del idioma los copio los pego y lo que hago es cambiar el valor digamos la llave es la misma cambio el valor y él automáticamente sin que yo haga nada él va a mirar qué idioma está configurado el dispositivo y va a sacar de acá los recursos y las traducciones miremos entonces la arquitectura más básica con la cual vamos a trabajar hoy obviamente esta arquitectura pues no es recomendada porque tiene muchos problemas pero obviamente para una primera charla y para una primera introducción pues no vamos a empezar a crear otro tipo de arquitecturas tan complejas sino es la arquitectura básica de modelo vista controlador entonces cómo se vería esto en nuestra aplicación primero tenemos un modelo los modelos pues simplemente son clases o componentes de código que lo que hacen es representar lo que yo estoy de alguna forma tratando de abstraer en este caso de este ejemplo pues es una calculadora entonces qué va a ser mi modelo pues mi modelo sabe hacer las operaciones básicas de sumar restar dividir y multiplicar vamos a tener una vista que en el caso de Android pues esta ya es la vista digamos pintada pero por detrás lo que va a tener es un XML que ahorita les voy a mostrar cómo se crea y lo otro que vamos a tener es un controlador entonces el controlador que es es una clase que extiende la clase Activity aquí estamos utilizando AppCompat porque el AppCompat es una serie de paquetes que tiene Google para poder utilizar los componentes más modernos de Material Design que son los lineamientos que te permiten pues crear aplicaciones más modernas con las últimas prácticas y todas las mejoras que ellos están proponiendo entonces ahora sí vamos a codificar un poco para que vean lo sencillo que es crear una aplicación es lo primero que hacen de hecho pueden si quieren ir siguiendo el demo yo igual les comparto después el código es que yo abro mi Android Studio le digo empezar un nuevo proyecto y acá otra cosa que tiene Android es un montón de plantillas para que ustedes creen proyectos de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer entonces si por ejemplo yo quiero hacer algo con Google Maps puedo crear un proyecto con esta plantilla y lo único que voy a tener que hacer es generar el API Key en la plataforma entonces pues me va a ahorrar un montón de tiempo por ahora pues vamos a decirles simplemente que cree un empty activity aquí lo que les decía también ustedes pueden escoger si quieren crear una aplicación para Wear OS es para los wearables para los televisores para Android Auto y para Android Things digamos que estos tienen unas características diferentes por ejemplo Android Things es hagan de cuenta un Raspberry Pi que es un computador pequeño con sensores entonces pues aquí uno va a tener que manejar interactuar con los sensores entonces el carga otro tipo de componentes por ahora vamos a trabajar solo con teléfonos y tablets le doy siguiente vamos a dejar los nombres que vienen por defecto el lenguaje de programación puedo escoger Kotlin o Java vamos a dejar Kotlin y acá lo que les decía que les muestra el porcentaje del mercado para el cual voy a poder digamos mi aplicación va a poder ejecutarse entonces si yo selecciono la 16 dice que va a ser 99.6% entonces aquí lo que les decía para el mercado de Latinoamérica les recomiendo desde la 15 que aquí ya pues tendríamos un 100% de dispositivos ¿listo? esta opción no la vamos a utilizar vamos a dejar lo que viene por defecto le damos entonces la 15 y le damos finalizar entonces ahí ya me genera todo el proyecto entonces vamos ahora sí a revisar un poco la estructura que les mostré ahorita en la presentación entonces lo primero que tenemos acá es la vista de proyecto yo aquí damos los archivos o las secciones donde prácticamente voy a trabajar pues está acá el manifest entonces aquí en el manifest está como les decía la información de la aplicación entonces si yo por ejemplo quiero que mi aplicación se conecte a internet entonces ya le digo acá uses permission y aquí le coloco el permiso de internet aquí está compilando entonces no me hace las sugerencias mientras termina de compilar sigamos con la estructura entonces lo siguiente que tenemos acá son los paquetes de Java y aquí tenemos dos cosas entonces está el main bueno son tres cosas porque está el Android test estos son los tests de instrumentación es decir donde yo puedo instanciar los componentes de Android como son las actividades puedo hacer pruebas de la interfaz de su usuario están los tests que son los tests unitarios donde yo debería probar mis componentes y la tercera parte que es donde vamos a trabajar hoy por ahora no vamos a hacer nada de test es el application digamos el por defecto entonces aquí estarían ya mis archivos de Kotlin donde directamente yo pues empezaría a colocar mi Kotlin lo siguiente que tenemos es la carpeta de Press de Resources entonces aquí están por ejemplo los Drowls estos Drowls este sería el icono de la aplicación yo puedo definir por ejemplo un background con un XML los layouts que son las vistas entonces ahora si miremos el editor del layout que les decía entonces aquí en la parte izquierda yo tengo mi paleta de componentes entonces están los comunes texto botones entonces vamos a hacer algo muy sencillo y es vamos a colocar un texto de tipo edit text que me capture un valor y ese valor lo que vamos a hacer es reemplazarlo en otro componente entonces aquí estoy utilizando un layout que se llama constraint layout que tiene justamente los constraints que son como restricciones que yo le pongo de acuerdo a los componentes entonces yo aquí las defino de acuerdo a los espacios del layout entonces este lo voy a centrar y vamos a agregar también un botón y este botón lo que vamos a hacer es que lo vamos a centrar aquí en este espacio y le vamos a poner los constraints de lado y lado aquí en esta vista que otras cosas pues tenemos que nos puedan interesar está la vista acá de atributos entonces yo aquí digamos que yo la verdad ya trabajo directamente el xml entonces se puede cambiar aquí en la parte superior derecha tiene tres tipos de vista esta es la vista de diseño que es la que les recomiendo si están empezando con android porque aquí pues van a poder hacerlo de una forma mucho más intuitiva y drag and drop está la vista dividida donde yo puedo directamente editar el xml entonces aquí yo puedo empezar a cambiar las propiedades que esto era lo que les quería mostrar porque estas propiedades pues yo ya me sé algunas que son las que necesito de ejemplo yo aquí podría decirle a este texto quiero que el color del texto sea el color accent que es el que está definido aquí en la paleta de colores vamos a definir un color que sea negro simplemente le decimos fff ahora este sería 0, 0, 0 y vamos a utilizar este color entonces aquí le digo que utilice el color negro y el otro atributo por ejemplo le podría cambiar el tamaño del texto entonces para los textos se utilizan sps y para las dimensiones se utilizan dps los sps son scalable pixels es una convención que ellos tienen entonces si van a definir tamaños de texto simplemente lo hacen acá y acá hay digamos una cosa importante que es de prestarle atención y son las alertas que me hace el IDE entonces aquí me está diciendo que este texto está hardcodeado o quemado entonces yo aquí puedo utilizar las herramientas de asistencia le doy alt enter le digo que extraiga un recurso de strings le doy el nombre y le digo ok entonces ya lo estoy accediendo de la forma que es si ustedes sostienen command o control y le dan click los va a llevar al archivo donde se deberían definir los recursos entonces lo mismo aplica para este le digo que extraiga este recurso y listo el otro atributo que es súper importante es el ID entonces a través de este ID es que yo puedo hacer el binding de hecho ya como estamos usando Kotlin yo no tengo que hacer binding sino yo directamente con este ID lo puedo acceder desde mi controlador entonces a través de este es que yo puedo pues definir la interacción de los componentes entonces vamos a a cambiarle este vamos a ponerle los mismos atributos a este campo y vamos a ponerle un margen de 20 de 50 la parte inferior y este para que queden un poco separados le ponemos un margen la parte superior listo ahí ya digamos que ahí uno empieza a ajustar y a jugar con sus die outs como les digo si no se saben las propiedades pues pueden directamente desde el editor acá empezar a modificarlas entonces seleccionan el componente y aquí le salen pues todos los colores de hecho aquí ustedes si quieren pueden agregarle otro tipo de fuente si quieren utilizar por ejemplo la fuente robot y digamos bueno otro tipo de configuraciones entonces esto es lo que vendría siendo la vista continuamos entonces con el proyecto este MipMap son los iconos de la aplicación estos iconos con una nueva herramienta que tiene Android Studio los pueden crear fácilmente que se llama Resources Manager entonces es este tab que está en esta parte entonces le dan acá aquí pueden crear todos los iconos para su aplicación entonces si quieren sobreescribir el icono por defecto le dan acá le dan nuevo Image Asset y aquí dejan el de Launcher Art Icons aquí ustedes pueden decirle con una imagen si quieren usar una imagen propia pero por ahora pues vamos a usar un clipart podemos dejar este que está por defecto ustedes le pueden cambiar el background simplemente colocándole el color que quieran y bueno ya ustedes pueden después jugar con esto y personalizarlo aquí también le pueden cambiar por ejemplo el color al icono y una vez ya digamos quieren este icono que sea el icono que es de su aplicación le dan siguiente finalizan y él sobreescribe los recursos entonces ya ahí tendrían y aquí esta herramienta pues en general para cualquier icono que tengan de su aplicación pues se los recomiendo crearlo desde acá porque les va a crear dinámicamente pues todos los recursos para todas las diferentes resoluciones lo siguiente que tenemos serían los values que de hecho ya vimos dos de estos el de los colores y el de los strings que serían los textos nos faltaría este Launcher Background que este simplemente lo que hace es definir el fondo el color del fondo de la aplicación y los estilos que este es los estilos simplemente es como la paleta de color que va a tener mi aplicación entonces la idea es que todos los estilos y los componentes pues los definan acá entonces si ustedes tienen un botón pues podrían agregarlo acá directamente de hecho el IDE pues les ayuda un montón y si ustedes quieren extraer un poco como las características de un componente lo pueden hacer desde acá directamente entonces miremos un ejemplo yo puedo decirle a SteadyText como yo quiero extraer estos atributos yo le puedo decir clic derecho le digo Refactor Extract y le digo Style entonces aquí le digo que atributos quiero que me extraigan el estilo entonces vamos a dejarle solo el tipo de input el color y el texto y esto se va a llamar no sé le podemos poner Black Edit Text y le digo ok entonces él ya le va a cambiar el atributo por estilo y aquí en el archivo de estilos que estábamos pues él definió un estilo con estas características entonces si ustedes tienen un botón que tiene ciertos márgenes cierto color pues ustedes pueden extraer ese comportamiento y empezar a generar un poco su paleta de colores y sus estilos y ya lo último que faltaría serían los Gradle Scripts entonces aquí está el Gradle Wrapper que es el Gradle Wrapper como les digo son los binarios para que se pueda correr Gradle y el que vamos a utilizar por ahora es este que es el app entonces aquí ya tenemos todas las dependencias que él nos cargó por defecto pero si ustedes quisieran por ejemplo usar Retrofeed o incluir otra librería para hacer por ejemplo consumir un API pues cuando entren a la documentación les va a salir el paquete y el artefacto que tienen que utilizar entonces simplemente lo copian lo pegan acá y él sincroniza incluye los archivos entonces miremos ahora sí pues primero voy a correr esta aplicación correrla yo ya previamente tenía creado un emulador bueno ahorita me corría en una tablet entonces voy a cambiar esto aquí ustedes para crear un emulador simplemente ustedes le dicen Open ADD Manager este es el Virtual Device Manager y aquí pueden crear dispositivos virtuales entonces tienen que descargar los archivos pueden seleccionar si quieren incluso pueden crear un dispositivo virtual de televisor o de un wearable para probar sus aplicaciones la recomendación es que siempre pues traten de probarlas en dispositivos reales pero pues el emulador obviamente para muchos casos pues también funciona entonces vamos a correrla en este emulador que tengo acá y vamos a ver lo que tenemos hasta ahora entonces tenemos esta etiqueta que dice Hello World tenemos el botón que no hace nada y este Edit Text entonces vamos ahora sí a agregar un poquito de comportamiento a nuestra aplicación entonces esta es la clase actividad que vendría siendo nuestro controlador entonces el controlador se le hace el binding se conecta con la vista con el método SetContentView en el HomeCreate y acá yo puedo navegar directamente y van a ver que es este componente entonces aquí con Kotlin como les decía porque anteriormente he tocado usar este método FindViewById hacer el binding Kotlin nos hace eso automáticamente entonces yo puedo simplemente coger este ID y desde acá directamente acceder entonces aquí él no importa si se dan cuenta el import lo que hace es el Synthetic del aquí deben pues mirar que coincida con el layout y lo que hago es decirle a este componente SetOnClickListener y aquí pues nuevamente la magia de Kotlin que yo no tengo que decir crear un objeto interno y una clase sino simplemente crear un lambda y dentro de estas líneas pues va a ser lo que se va a ejecutar aquí la buena práctica es pues crear otra función para que no quede este método main onCreate tan largo yo le digo create function define aquí la función y acá de hecho yo también para verificar que si es el layout porque a veces tenemos nombres iguales en diferentes layouts pues yo puedo navegar también acá para verificar que efectivamente es el componente que quiero entonces lo que vamos a hacer acá es simplemente obtener el valor que está en este editText entonces lo accedo nuevamente con el ID entonces aquí le digo editText .text .toString y lo puedo seleccionar y lo almacero en una variable que puedo llamar text y lo siguiente que voy a hacer es que voy a setear este valor que el usuario escribió en el otro componente que es un componente de TextView entonces el TextView es simplemente un texto que yo no puedo cambiar pero obviamente pues le puedo cambiar su valor yo no lo puedo digamos editar desde la interfaz del usuario entonces le digo textView.text le asigno este text y vamos a verificar que efectivamente funciona en nuestra aplicación entonces ahí ya está compilando está instalando entonces vamos a escribir acá escribe un texto le doy click al botón si se dieron cuenta aquí pues ya lo reemplazo entonces esto es básicamente el demo que les iba a mostrar digamos que aquí básicamente pues no estamos todavía creando un modelo si yo quisiera crear un modelo pues yo podría crear acá otro que se llame model y este model aquí yo tendría mi lógica de negocio entonces sería class model y definiría un comportamiento a través de funciones y este modelo si quisiéramos tener la arquitectura que hablamos inicialmente pues yo lo guiaría simplemente es instanciarlo acá entonces yo le digo val model equals model y aquí ya tengo una instancia de mi modelo entonces idealmente este modelo pues debería tener toda la parte lógica de la aplicación en este caso pues como es un ejemplo no tendríamos nada de capa lógica nada de capa lógica no tendríamos nada de capa lógica